...que necesitar un poco más respecto de ese tema. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que todas las movilizaciones en Tocopilla son la expresión, otra expresión, otra cara de la desigualdad que existe en nuestro país. Y las movilizaciones en Tocopilla no son solamente por los grados de reconstrucción. Tienen que ver con una demanda de empleo, una demanda de que hay hospitales pero no tienen médicos, una demanda de mejora de sus condiciones reales y una demanda también de las regiones, de que quieren políticas que no sean centralizadas sino que se ajusten a sus reales condiciones y yo creo que eso es esencial y que tenemos que enfrentar los temas de desigualdad importante como lo que está viviendo Tocopilla hoy día. Ahora, a su pregunta específica y al comentario que yo hice, parece que me quede por debajo porque en realidad era como 82% y no 75%. Pero yo quiero decir que al mes de julio del año 2010, pocos meses después que entregáramos el gobierno, hay una respuesta de la ministra Mate a una petición del senador Gómez, no es verdad, donde habla de una reconstrucción del 82%. Yo creo que no es a mí a quienes me tienen que preguntar, sino que a este gobierno que es lo que ha pasado estos tres años y de qué manera la reconstrucción ha avanzado o no y cuáles son las razones. No, mire, acá hay dos temas distintos y yo, tres años después, no sé por qué a mí me pide cuentas, pero yo quisiera decirle que nosotros entregamos, y así fue que yo manejaba en esa época, era el 75% de las casas, digamos, pero también se reconstruyó, se rehabilitó carretera, hospital, puerto, comisaría, o sea, todo lo que era necesario hacer, y se continuó trabajando y se dejó los recursos para completar el 100% con el nuevo gobierno que llegaba. Y por eso, ¿qué ha pasado después? Es algo que no soy yo la que tengo que contestar, tiene que ser el gobierno actual. Y creo que nosotros hicimos un esfuerzo grande, mandamos una persona como ministra en terreno, se llama, durante cuatro meses, Javera Blanco, que ella estuvo ahí para lo que fueron las tareas, no de reconstrucción, fueron para las tareas de emergencia, y ahí fue cuando construimos todas las casas de emergencia, armamos todo lo que era necesario armar para que la vida pudiera continuar. Pero yo creo que hoy día, más allá de que es necesario terminar la reconstrucción, como se comprometió, también hay que mirar los desafíos que no tienen que ver con el terremoto que tiene Tocopilla, y son los desafíos de la desigualdad, la falta de empleo, no es verdad, la falta de acceso a la salud, la calidad de la educación, y esas son todas tareas que hay que mirar y que hay que trabajar por ellas.